Hola a todos, a otro video más de Persona 3 por tal le vamos a continuar que dejamos aquí después de haber rescatado a Persona, subimos a Meiko a nivel 8, que más hicimos, creo que tampoco hicimos mucho más, bueno, Yukari y Mitsuru hablaron un poco, Mitsul, vamos a cagar, que pelotón que soy, vamos a intentar subir el coraje, Yukari le preguntaba a Mitsuru por qué peleaba y todo lo demás, así que, vamos a seguir un poco más, a ver si acá podemos hacer algo, sí, tibia máquina de fortuna, tibia, es que tampoco no tengo nada, la magia de tu persona, what the fuck, que podés subir el poder mágico, y ahora me lo dices, estamos bien, estamos bien bueno, si quiero salir con ella, podría hacerlo ahora, ¿no? ok, no puedo hacer nada o sea, la última, ¿estás nervioso? por supuesto ok hay que fijarse a ver si estaba o no película no, juego, básicamente máquina de boxeo, golpea de topo, máquina de la fortuna, máximo boxeo poderse de tu persona vamos a dormir, vamos a dormir, nunca duermo, o sea, hace bastante que no duermo, así que vamos a dormir por las dudas creo que lo perdimos, debería empezar a beber café antes de comenzar las clases ¿qué hay de ti? ¿qué? ¿tos saben que café viene de la, de Arabia, de, oh? ¿Arabia? o deberías saberlo porque se los dije la última vez ¿pero cuáles de estas cosas no provienen de Arabia? what, azúcar, previstas, relojes de muñeca ¿Arabia? no, yo qué sé revistas, azúcar, Arabia es un lugar seco ¿azúcar? qué mal, la respuesta correcta es reloj ok gracias por decirme la respuesta cagar estado muñeca de reloj bingo viste con el premio bordo tanto como azúcar y revistas tienen su origen en Arabia ¿las palabras, será? igualmente, sus nombres provienen del lenguaje europeo, no directamente de Arabia viste la respuesta correcta sí, está hablando del tema de de las palabras, no de donde, de la materia prima tu, 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 tu tu, tu, tu y claro, en privado yo pensé que estaba tan diferente de que quizás porque tu carisma ha aumentado what ¿claro? yukari se ve avergonzada viste ir al tejado con yukari a ver qué onda con esto olvídalo what the fuck no me hagas perdido ¿qué ocurre? lo siento bueno puede que ya lo hayas olvidado, pero en yakushima dije unas cuantas cosas estúpidas solo quería decir que lo siento me ha estado molestando por un tiempo yukari está viento con tristeza al suelo es difícil no tener una familia normal, ¿sabes? todos los demás tienen una mamá y un papá ¿por qué tenemos que ser diferentes? ¿por qué nosotros? lo siento, no quise meternos en el mismo ejemplo pero es que siento que tú me entiendes y por eso has estado preocupándote por mí al menos eso es lo que he pensado no es un poco ingenuo aunque así es como me siento realmente yukari se ha abierto contigo la distancia entre ustedes dos se ha estrechado y una nueva persona ok yukari tiene yukari tiene yukari piensa en ti como alguien con quien pueda hablar como sea solo son amigos gracias está empezando a entrar a enfriar vamos a casa ok yukari estoy empezando a hacer es que ya es que ya es que ya puedes oír de casualidad una conversación mientras vas sentando a la escuela pedirlo otro es que no sé no, no, no no, no No, no tengo ganas. Están expresando por todas partes, ¿no? ¿La gente con el sinónimo de la apatía? Sí, lo están haciendo. El amigo del hermano de mi amigo, que es uno de esos también. Está empezando a ser un problema serio. Ahora está en las noticias todos los días. Oh, ¿ya has visto el programa especial que están transmitiendo? Hablan sobre eso. ¿Nostradamus les dijo que todo esto ocurriría? El primer team le ha sonado. No metamos a Nostradamus en esto, por favor. Y tenemos a Aguiz. Voy a terminar todo en clase. Debe estar consagrando monogía para su poder. Ok, no me hice mucho más. Acá tenemos a Chumpei. Estamos a martes. Bueno, está cerrado. Sé que no sé qué hacer. Me da igual, compañero. Yo sé que estoy haciendo pasando los días. Está mal. Seguramente. Seguramente, seguramente. Bueno, tu habitación. Si eres esa presencia familiar. Tanto tiempo, Faros. Faro desapareció. Y no me subes de nivel. Tu examen mejoró porque ya descansaste. Por fin, es hora del almuerzo. Ahora, ¿quién viene? Bueno, Yukari. ¿Te hagas esta cuenta no volvida, no crees? Claro, como hablé con ella. ¿Estás libre después de clases? Sí, estoy libre. Entonces, vayamos a algún sitio, si tienes tiempo. Oh, casi lo olvido. Viva la oficina. Bueno, nos vemos luego. Ok, yo debería pasar tipo con ella. Ok, no viene a nadie más. Bueno, vamos con Yukari. Yo qué sé. Hasta nivel 4. Hasta nivel 4. Tenemos la persona. ¿Tiene que pasar con ellos? Hasta la oferta. Entonces, vayamos a algún sitio. A ver. Los lirios son demasiado llamativos. Y las rosas no son realmente lo mío. ¿Quizás gherberas? Yukari está intentando decidir qué flores comprar. Oh, lo siento. Estoy buscando flores para mi habitación. Hey, creo que voy a comprar las gherberas. ¿De qué color me las debería llevar? El rosa es lindo. Blanco, rosa brillante. Es una flor seguramente. Estamos hablando de flores, imbécil. El rosa es lindo. ¿También lo crees? Me encanta el rosado. O sea, lo dije solamente por el suéter. Por eso nomás. Supongo que tenemos el mismo gusto. Gusto se ve complacida. Entonces, está decidido. Me lo llevamos. Pero solo gherberos podría ser un poco ososo. ¿Y otras flores crees que se venían bien? La madre. Oh, nunca has visto mi habitación, ¿cierto? Bueno, ¿para qué te traje entonces, eh? Entonces, ¿invítame? Ya quisieras. Estás mal como Junpei. Yogai te rechazó. No me digas. Aunque sabes, cualquier flores se vería bien si me las regalaras tú. Bueno. Caíste. Yogai parece llena de vida hoy. El lazo entre ustedes dos está creciendo. Había que tirar un palazo, a ver qué decía. Nivel dos. Ok. Obviamente no vamos a llegar hasta el nivel cuatro. No, nivel cinco. Pero un poco de experiencia para las otras personas tampoco viene mal. Oh, mire la hora. ¿Cuál debería llevar? ¿Sabes? Es demasiado indecisa. Pero recanuscos tampoco se ven mal. Ya puedes salir con Yukari. Deciste y regresar al dormitorio. ¿Qué onda? Están hablando con el perro, ¿verdad? ¿Crees que Koro-chan sepa que esta será nuestra última operación? Creo que sí. Yo también. Koro-chan tiene distintos animales. ¿Y tú qué dices ahora del perro? ¿Será posible? ¿Querés pasar a Junpei? Koro-chan es jodidamente genial. No tiene miedo de luchar contra sombras aún siendo así de pequeño. Voy a acabar con la siguiente zona por Koro-maru. Ok. Vamos a continuar. Eh, bueno. Tendría que descansar, ¿no? Yukari. Bueno, después de clases. El siguiente capítulo es sobre cismas. Están preocupados por el tema. No se preocupen. Ya están familiarizados con el principal cuerpo donde las espismas pueden ser encontradas su propio cuerpo. Veamos si puedes responderle a... ¿Por qué siempre soy yo? Consideren la leche que no tienen ácido... ¿Eh? Consideren la leche que tiene ácido láctico. Un tipo de función que tienen las enzimas es romper el ácido lácteo en la glucosa y galactosa que no me tiene esa enzima. Megado. Invertece. Sacarás. ¿Lactasa? Sí, así es. Algunas personas tienen dolor de estómago al ver leche y eso es porque sus cuerpos no pueden producir suficiente lactasa. Lo mismo pasa con algunas personas y el alcohol les faltan enzimas para descomponer el alcohol. Esperen hasta tener 21 años antes de comprobar... ¿Eh? Antes de comprobar si ustedes producen su vida de enzimas, ¿ok? Diste la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Garín más? ¿Verdad? Vamos con Yukari. Es que Yukari es lo único. Y a ver si es interesante que podemos hacer. De última para saber un poco más de Yukari. Centro comercial. Ey, ¿qué quieres hacer ahora, Karagoke? Mami, ¿dónde estás? O un niño se perdió. Sí, un niño está llorando. Ey, ¿qué ocurre? ¿Estás perdido? Mami me dijo que la esperara aquí y me dio dinero, pero no viene. El niño está llorando. ¿Dinero? Ey, no llores. ¿Ves? Estás bien. Me quedaré aquí contigo, ¿de acuerdo? Ey, mira. Podemos buscar ayuda por allá. Ven, sígueme. El señor policía sabrá qué hacer. Él encontrará a tu mamá, así que no te preocupes. Dejaron al niño al cuidado del policía. Pepe, qué alivio. Me alegra que hayan podido contratar a sus padres. ¿En qué estaban pensando? Dejando a ese pobre niño solo. Me molesta tanto. Aunque, digo que mi mamá no es diferente. ¿Qué te hace decir eso? ¿De verdad te quieres saber? Yo quería, parece, estar esperando tu reacción. Lo siento, no quise anular la diversión. ¿Recuerdas lo que te conté? Que mi mamá y yo no somos muy unidas. Bueno, si me preguntaras qué clase de padre es ella, te diría una terrible. Aunque no siempre fue así. Después de lo que le pasó a mi mamá, cambió por completo. Tuvo más novios de las que puedo contar y hasta está viviendo con un hombre a quien ni conozco. De verdad, prefiero no saber de ella. Ya no quiero hablar de eso. Mantén eso entre tú y yo. Ok, eres el único a quien le he dicho. Yukari se ha abierto contigo. Nivel 3. ¿Nivel 4 era? Sí, no, era el nivel 5 creo que era. Parece que te has convertido en alguien por quien Yukari se preocupa. Pero eso con ella se ha vuelto más íntima. Lo siento, ya no tengo ganas del karaoke. Volvemos al dormitorio. Como que la hemos cagado un poco. Lo hemos arruinado. A ver... Ok, de noviembre es el noviembre es el noviembre. Ok. Vamos a llegar... Seguramente Yukari me llame otra vez ahora. No, Elizabeth. Hemos descansado. Mañana... Paso a hablar contigo, compañero. Pero no sabes cómo. No escuchar. Eres muy pesado, compañero. Tus clases sí que son pesadas. Ok. Yukari no está, así que... Saludos. Y tenemos que ir al tártaro ahora mismo. Aquí, aquí. Y al tártaro esta noche. Ahí estamos. Y esto me está diciendo que... Siento que hay alguien en el piso. Ok, vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo. No te preocupes. Estamos todos. Vamos. Vamos ahí. Vamos aquí. Y después vemos qué onda. A ver... Si no, bueno, se irá en el piso 58 y 59. Acá tengo que subir tres pisos. A ver qué onda. Ok, aquí no hay nada. Bueno, tenemos un cofre. Ok, podemos subir al siguiente piso. ¿Es el tanque? No. ¿Cuánto le saco? ¿Este bicho? ¿De dónde salió? Se acaba de... ¿Qué pasa? ¿Se acaba de ocurrir? ¿Se acaba de ocurrir? ¿Se acaba de ocurrir? ¿Pero qué es? ¿Ya lo había hecho? ¿Por qué no? ¿Pero qué duro que es? Ok. ¿Pero qué duro que es? Ok. No, no, no. ¿Te querés morir? ¿Horir? Ahí está. Experiencia. Mili algo. Voy a curar por si acaso. El frente piso Ok, falta uno más Por favor que esté en este Por favor que esté en este No, el otro, el otro Por favor que esté aquí, que esté aquí No Bueno No sé, es yo Ok, estamos aquí Regresar Me volván que claro Bueno, son Eh, son un par de pisos Lo que voy a tener que subir Ok ¿La tengo esa? Pero bueno, sé que tendría que estar Rebeleando para poder comprar Poder construir, mejor dicho Esto va Esto era El hielo Eh ¿Puedo hacerlo esto? Podemos hacerlo Toma ya Alice, aunque no creo que Ok No creo que me deje Que era Tanatos Ah Sí creo que era Tanatos El nombre Seguramente Seguramente me falte nivel 48 Sabía que lo tenía que haber dejado por aquí Pero bueno Digo Me faltaran 5 minutos Digo Capaz que Lo hago al toque Así ya dejamos El Tartaro ya hecho Tendría que Ya digo Tendría que pelear Para subir A ver que A ver que Están más cerca Nomás Ya que si hace falta No Era hielo Si no me recuerdo Por esto Oro Perfecto Zapatos de asesino Equipar Ok Son los míos Bueno Tenemos dinero Promete esto Eh Y suro A lo tuyo Ay 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 GG Perfecto Suben de nivel Qué mal que tengo que subir Todos estos pisos Es que tengo que subir 8 pisos después Por eso digo Quiero llevarlo Lo antes posible Porque son 8 pisos Son bastantes Y si me entretengo Acá peleando Que una cosa Que la otra No termino más No llego más Ya llegamos al piso 50 Perfecto Esto me lo llevo No suponía Perfecto Más experiencia todavía Bien Me quedan Oh perfecto 5 más Estamos bien de vida Estamos bien Vamos por el de 7 Lo conseguimos Lo conseguimos Creo que tengo El que le baja El tema de las No es que no 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 se ve nada Bolu Que acabo de ocurrir Que carajo Acaba de ocurrir Intentamos Ahora vamos a hacer una cosa Porque no quiero repetir esto Ok Cagado 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 Cómo 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 Me destrozó Me dejó 8 bolsa Ok No 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 Anotación No Burlarse De Bueno Se van a Se van a Se van a A la 2 Ok Vamos directamente A lo físico No No Voy a Llevar Más Personas ¿Y esta? Perfecto, con las dudas, mejor equipamiento No, ay hijo de puta Vamos a bajar la defensa Baja y ataca, ok, nos falta bajar la defensa a todos Vamos a tratar a ese como un boss Porque ya digo, me destrozó Y bastante feo Es lo que me está costando contar la escalera Aleluya Técnica defensiva Ya me quedan tres pisos Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi lo conseguimos Otro piso más Ok, es mi espada No pasa nada Me quedé trabado justo con la pared Perfecto, bien Uno más, uno más, uno más, uno más ¿Será por aquí? No Pero eh, conseguí un cofre A ver compañero Es que vamos a ese, de milagro ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me estás jodiendo Me estás jodiendo A ver si puedo escapar Ok Sé que perdí bastante experiencia ¿Dónde está? La madre Paisón sin salida Y no voy a pelear en de ventaja Aquí está Ok Uff Ahora Ok, acá está en salida Es encontrarlo ¿Dónde estás? Ok, eso es eso Aquí está La vieja Uff Listo Es uno solo, ¿no? Sí, sí Es uno solo Es uno solo Vamos a dejarlo por aquí Guarda partida Ahí estamos Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si así, dejó un like, un comentario Y después de suscribir al canal Y bueno, nos vemos en el siguiente video